De momento ya, con esto... Bien. Vale, pues hay que hacer plantaciones de estas máximas. Ahí no, una aquí. Se va a morir de hambre. Hay que hacerlas un poquillo separadas, si no... Necesito madera. Bueno, pues... ¿Qué caso ha dicho? Esto me lo cojo. Se me ha roto el jodido hacha. Vámonos. A ver... Vamos a plantar aquí. Y aquí. De momento está aquí, aunque... Esto ha crecido. Voy a probar. A ver... No. Voy a plantarlo. No. No. Más. De momento nada. Alchemmy. Lock. Vale. Necesito más. ¿Esto qué es? Living Lock. Eso no lo he visto yo. Ah, sí. Se fertiliza. Míralos. Ya está, chavalín. Ya está. Voy a hacer aquí, chaval. Mi imperio. El imperio contraataca. Ya verás tú. Ándale. 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 Vale. Pues hay que picar mucha maderita. Coger mucha mierdita. Y coger muchas cosas. Pues yo lo siento conejitos, pero... Los voy a tener que cazar. Ya. Debo... No. Ya. 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 Venga, vamos que nos vamos. Vale, ahora cambiamos a esto. Bueno, tengo muchos tonquillos por ahí para coger, pero necesito capturar conejos porque tengo un hambre que no se aguanta el pobre. Conejito, ven pa'quín. Venga, uno. Me lo hace así un poquito un poquillo y venga. Otro. Me lo hace así un poquillo. Venga. Y otro. Venga. Con el ropa de ahí vende. Voy a coger un poquito de mierda y de cosas. Que hay que fertilizar. Tener su vertillo. Esto. Aquí la rentera. La rentera. Uh, mira lo que hay aquí. Esto es para mí. Para mí. Esto lo voy a tirar aquí. Y esto. Le lo meto. Que voy a tirar. Que voy a tirar. Joder. Pues me lo como. Así de simple. Me lo como directo aunque no me cure tanto. Yo con los conejos que he cazado. Y los dos que tenía. Me lo llevaría todo. Verdad. Pero ahora mismo aún no tengo. No tengo aún suficientes cosas. Pero la verdad es que me está yendo muy bien. A ver dónde está mi campamento. Está para la izquierda. Vamos que nos vamos. Hoy he hecho una buena caza. Esto fuera. Un poquito para aquí. Un poquito para allá. Miren la fruta cómo ha crecido. ¿Dónde? ¿Dónde está para mí? Vale Ya ves Pues venga, vamos a hacer fubecito Vamos a hacer la comida Un conejito Otro conejito Y otro Esto me lo pongo aquí para plantarlo ahora luego Aquí hay que plantar Y ahora Creo que aquí Tenía esto también Aquí Y este también A ver si con esto tengo suficiente De momento Un conejo parece que alimenta Vale, de momento no hay que fertilizar Hay que añadir un poquito de esto Y hay que hacer más Más granjas Estas Vale Ahora plantamos Vamos a plantar esto Aquí también Esto también hay que fertilizarlo Fertilize Sí Venga, listo Vale De momento tengo cosillas Vale, pues Hoy quiero buscar comida Y cosillas Vale Ir por ahí en medio No he ido Más granjas Légolos ¡Venga! Gracias por ver el video.